Argentina en Noticias Volvimos, lo que me motivó absolutamente fue toda esta situación por la que estamos pasando. Se van a distribuir más de 7 millones de dosis a lo largo y a lo ancho del país. Volví porque no quiero perderme el actual momento que vive el país. Cecilia Mendívez, la científica argentina repatriada número 800, y con esta frase explicó el motivo de su regreso al país después de nueve años de ausencia, gracias al plan Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el 2008 comencé yo junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde trabajo, a llenar los formularios para concretar esta vuelta y volvimos. Lo que me motivó absolutamente fue toda esta situación por la que estamos pasando. Como país, como sociedad, y no quería perdérmelo, no quería quedarme afuera, quería participar de esto y sobre todo quería contribuir, desde mi lugar, como científica y educadora, porque también tengo funciones docentes en la universidad, y esto me parece importantísimo, quiero aportar, vuelvo a trabajar. La Presidenta recibió una dosis de la vacuna antigripal. Fue por recomendación del Ministro Juan Manzur en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe. Manzur explicó que también recibirán sus dosis ministros y autoridades con distintos niveles de decisión, por tratarse de personal esencial que debe estar sano para trabajar y desarrollar actividades clave para el país. Se van a distribuir más de 7 millones de dosis a lo largo y a lo ancho del país, a los más de 7.000 centros de atención primaria de la salud, a los centros integradores comunitarios, a los más de 1.200 hospitales, y también se van a instalar en todos los puestos que tengan que ver, plazas, en las subten, trenes, en las estaciones de colectivo. Bueno, poder llegar a tener una cobertura de vacunación óptima que nos permita poder bloquear la circulación viral. El índice de expectativa del consumidor de la Universidad Nacional de 3 de febrero registró un incremento del 31,9% respecto de un año atrás y del 23,5% por encima del promedio de 2010. Los ministros de Agricultura de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay brindaron un respaldo unánime al plan estratégico agroalimentario durante la reunión que mantuvieron con el ministro Julián Domínguez en la ciudad de Buenos Aires. En 20 días ya se tramitaron más de 60.000 pasaportes a través del nuevo sistema digitalizado del Ministerio del Interior, mientras que se están fabricando unos 25.000 nuevos DNI por día en todo el país. Gracias.